El Tribunal Electoral El Tribunal Electoral El Tribunal Electoral Es una parte De estos partidos En particular de Morena Considero que es de izquierda El Partido Verde Por supuesto Y el PT Si es una izquierda Es una izquierda sumamente arcaica Siguen adorando Ahí al gobierno de Corea del Norte Por supuesto Y viene justo del maoísmo Y además ha dado muchas volteretas Políticas a lo largo de su historia Yo creo que un núcleo de Morena En el caso de López Obrador Es difícil clasificar Es decir, por un lado Tiene una preocupación que corresponde A todas las izquierdas Que es resolver o tratar de resolver La desigualdad social Pero en otros terrenos Digamos, donde la izquierda Es mucho más proclive A reformas de carácter progresista Yo creo que López Obrador Incluso frecuentemente Actúa como un conservador O sea, vemos por ejemplo Un intento de concentrar Todo el poder posible En la presidencia de la república Eso lo hemos visto Claro Y eso no es de izquierda No de muchas izquierdas Por supuesto A lo mejor es talinista Pero tampoco veo que sea un talinista Claro Porque además Las izquierdas Incluso en su noción de democracia Lo que tratan es de empoderar A las clases populares Y con López Obrador No se han empoderado A las clases populares Se ha concentrado el poder En el ejecutivo Eduardo Galeano El escritor decía Que las dádivas Que la caridad De hecho disminuían a los pobres Que lo que tenías Es que darles un empleo Lo mismo decía Lula da Silva Yo creo que No hay que prescindir De las asignaciones directas Esos están en múltiples Esquemas Digamos De De Políticas sociales Pero creo que De lejos No No agotan Esas políticas sociales Ni mucho menos Son suficientes Es decir Hay que reforzar Las instituciones De educación Las instituciones De salud Etcé Entonces Eso es solo una parte Y ahí se ha agotado Mucho el esfuerzo Presidencial De hecho hemos visto Un deterioro Tanto de De la salud La salud pública Como de la educación Pública ¿Te preocupa? Claro Y además Es A veces Extraer recursos De esos rubros Para darlos Como Programas Sociales Y yo creo Que si Las políticas Sociales No están Acompañadas De una Reforma fiscal Sustantiva Progresiva Pues tienen Un límite Corto Digamos ¿Eso sería Un alza De impuestos? Sí Y progresivo Digamos Que paguen más Los que más tienen ¿Por qué la revolución Imaginaria? ¿Por qué calificas así La revolución De López Obrador? La califique así En el libro Porque por un lado Desde López Obrador Se plantea Que se está haciendo Una revolución La revolución De las conciencias Una transformación Una transformación Incluso Realizada A partir De su propia postulación Y del otro lado Porque segmentos En el otro lado Digamos Del espectro político Consideran también Que es una revolución Que Ya estamos en Venezuela Que ya estamos en Cuba Que es Stalin Que es Hitler Además Cosas digamos Muy variadas Entonces Al menos en los extremos Está esa percepción Y yo creo Que está muy lejos De ser una revolución Y menos una revolución Digamos Social ¿Por qué no es una revolución? ¿Qué es esta transformación? ¿Qué está logrando? ¿Y qué nos va a dejar? Porque finalmente Con el Con los triunfos políticos Que tiene Pues claramente Esto se va a quedar Durante mucho tiempo Por un lado Digamos El aspecto Que a mí me parece El más Encomiable Digamos De este gobierno Se refiere A aminorar Así sea marginalmente La desigualdad Los datos sobre La desigualdad En el mundo Paren sentido contrario Y otro tipo De políticas Por ejemplo El aumento De los salarios De los salarios mínimos Pensadores de la izquierda Que han sido Han sido considerados Tradicionalmente De izquierda Como Roger Bartra O Sergio Aguayo Han hecho Del régimen De López Obrador Y las descalificaciones Han sido Más que críticas Han sido Descalificaciones De López Obrador A ellos Mira Yo los respeto Mucho Ambos Roger Bartra Presentó Mi libro Hace Un par De meses Digamos Coincido Con ellos En varias cosas Tengo algunas Diferencias Pero En todo caso Son intelectuales Respetables Informados Y que hay que Escucharlos Y leerlos Incluso Para criticarlos Tratándose El presidente Yo creo Que no debería Hablar De esos asuntos Y menos En los términos En los que habla Vamos a ver Ya lo que es La estructura Del gobierno Lo que ha sido La estructura Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Con personajes Como Manuel Bartlett Con personajes Como Pues como Los directores De Segalmex Como el Quien todavía Se mantiene Como director Del Instituto Nacional De Migración A pesar de Pues de La gran tragedia Que tuvimos En Ciudad Juárez ¿Cómo has visto Esas decisiones Políticas Concretas De quienes Acompañan A Andrés Manuel López Obrador En este trayecto? Justamente Como decisiones Políticas Es decir No le ha dado Creo espacio Suficiente A otros cuadros Digamos Que provienen De la propia Izquierda Y menos Se ha dado Una renovación Entonces Esas Al menos Los casos Que mencionas Me parecen Desacertados Todos ¿Cómo ves A Claudia Sheinbaum? Ha obtenido Un triunfo Espectacular Casi 60% En el voto Hasta Hasta antes De las impugnaciones Ella Viene De una izquierda A una izquierda Activista Universitaria En su momento Allá en los años 90 ¿Cómo la ves a ella? Mira Yo la veo Un tanto distinta A López Obrador Aunque Se ha Plegado Creo que Muy claramente Antes Durante Las campañas Y en estos días A las directrices Presidenciales Yo creo Que si ella pudiera Haría Algún tipo De reformas Digamos Distintas O maquillaría O intervendría En las que están Lo que noto Es una dificultad Muy grande Para conseguir Autonomía Y yo creo Que en buena medida Se va a jugar El sexenio Que viene En términos De la tensión Entre Claudia Sheinbaum Y López Obrador Y no tanto Entre El gobierno Y la oposición Entonces De ese juego Vamos a ver Que resulta Ahorita Al menos De aquí A septiembre No pinta muy bien Ahora bien Ya una vez Que asuma el poder El primero de octubre Si ves Que se distancie Lo que nos dice La experiencia Con la excepción Solamente del maximato Es que Quien asume el poder No tarda en romper Con quienes Estaban en el poder Antes Si bueno En mi libro Está la idea De que hay Como un maximato Yo esperaría Que el obradorismo No se convirtiera En obradorato Pero No lo veo Nada fácil Y no lo veo Nada fácil Porque López Obrador Pues concentra Buena parte del poder Tendrá parte Del gabinete Decisiones Digamos Sobre quienes Están en las cámaras Este Y el control De Morena Que es muy importante Y hace Unos días El presidente López Obrador Lamentó La desaparición Del PRD El partido De la revolución Democrática Tú sabes Que es el partido Que viene Del registro Del partido Comunista Que pasó Por el partido Socialista Unificado De México El PESUM Que ha representado De alguna forma La izquierda En México Durante mucho tiempo Incluso dijo Que era un partido Cercano al pueblo Y que venía Que surgió De un fraude electoral Se le olvidó Que Manuel Bartlett Está como uno De sus colaboradores Pero bueno A cada quien Se le puede olvidar Lo que se le antoje ¿Qué piensas Del PRD De su desaparición? ¿Qué significa Esto para la izquierda? ¿O ya había perdido Su carácter de izquierda? Yo creo que Todavía conservaba Al menos Algunos Dentro del PRD Una perspectiva De izquierda Yo creo que Al PRD Bueno Por un lado La salida De López Obrador Lo dejó Herido de muerte Y haberse Vinculado Y aceptado El pacto Por México Yo creo que Fue su muerte Política Porque finalmente Pues era Con el PAN Y con el PRI Y el PRI Fue el enemigo Histórico Del PRD Aunque ellos Siempre los líderes Del PRD En ese momento Decían Bueno Somos socialdemócratas Somos izquierda Democrática Y que parte De la democracia Es negociar Y buscar Los mejores acuerdos Que podamos tener Exacto Pero las reformas Que le importaban Al PRD Nunca se realizaron Las reformas Que se cumplieron En las que le importaban Más al PAN Y al PRI Entonces Allí yo creo Que se desdibujó Muy claramente El PRD Y la otra cosa Pues el PRD Sufre Lo que han sufrido Los intentos Socialdemócratas En América Latina Si no tienes Una base obrera Una base sindical No puedes construir Una socialdemocracia Puedes tener O intentar Tener esa perspectiva Pero esa es la Digamos la matriz De la socialdemocracia Así los sindicatos Los tenía el PRI Hemos estado hablando Mucho de la izquierda ¿Cómo definimos la izquierda? ¿Cuáles son las políticas De una izquierda En estos momentos? Para mí Lo central Es la izquierda Que se ocupe Sistemática Y de manera Organizada En disminuir La desigualdad social Pero Con la izquierda Al menos Con la que yo me identifico Es una izquierda Progresista ¿Cuál es esa izquierda? Una izquierda Que dé más libertades Que haya más democracia Yo no creo Que haya que suprimir A la democracia liberal Yo creo que La democracia liberal Debe coexistir Con otras formas De democracia Por ejemplo Lo que llamaba Luis Villoro La democracia republicana Pero cada una Tiene su ámbito Por supuesto Tiene que haber Más libertad De opinión Más libertad De crítica Etcétera Etcétera Entonces Es más derechos Una izquierda liberal De alguna forma El liberalismo Le ha tomado cosas A la izquierda Bueno Felipe González Me dijo Alguna vez En una entrevista Que para ser Socialista Primero tienes que ser Liberal ¿Tú crees eso? No creo Más bien Los liberales Cuando apareció El socialismo Tomaron Elementos Digamos De la De la De la izquierda Pero A mi vez Yo pensaría Que no puedes Puedes no ser liberal Pero No puedes desechar El liberalismo De un plumazo Hay cosas Que ya quedaron Grabadas Para todos ¿Hay algún país Que represente Esta izquierda Democrática Progresista Con la que tú Que a ti te gusta O no hay ninguno? Yo creo que Algunas políticas En ciertos países Pero no es la izquierda Que esté de moda ¿Qué ves para el futuro De México? ¿Qué esperas? Yo creo que vienen Años difíciles Yo creo Como te mencionaba Hace un momento Que el sexenio Que viene Va a ser La tensión Entre López Obrador Y el gobierno De Claudia Schenbaum Espero que se hagan Algunas reformas De carácter Progresista El primer año Va a ser un año Difícil En términos De las finanzas Públicas Por lo que se vio En los debates Presidenciales Y Claudia Schenbaum Tendrá más interés En la educación Y tendrá más interés En el cambio climático Salud pública Etcétera Si hiciera eso Sería bienvenido Carlos Sillades Autor de La revolución imaginaria Este análisis Sobre Andrés Manuel López Obrador Sobre el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Profesor distinguido De la UAM Es un placer Siempre conversar contigo Igual para mí Sergio Gracias Y usted que Al vernos y escucharnos Hace posible este programa Se lo agradezco también Esto es todo por hoy Pero no se le olvide Nos vemos la próxima ¡Gracias!